Los guantes utilizados por los jugadores de cuadro, segunda base, tercera base y los campos cortos son generalmente más pequeños, de menos de 12 pulgadas, 30.48 centímetros, ya que los jugadores de cuadro deben ser capaces de pasar rápidamente la pelota del guante a la mano con que van a lanzar. Los guantes de jugador de cuadro también cuentan con una correa abierta y una palma poco profunda, porque los jugadores de cuadro generalmente tienen que hacer transferencias rápidas después de agarrar la pelota. Pero si eres un jugador de tercera base, toma nota, es posible que quieras elegir mejor un guante de correa cerrada, ya que estos ofrecerá mayor soporte. La tercera base es a menudo llamada una posición de reacción porque las bolas golpean con fuerza allí y llegan con mayor rapidez que en otras posiciones.